Sí Ok, voy a regalarle unos juguetillos a otros niños que me encontré por aquí Andamos con Pedrito siempre en la misión de llevarle alegría a los niños Y le vamos a regalar unos juguetillos a los niños que están por aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video